Sí, da un poco de miedo porque realmente ha sido un transcurso muy, muy, muy duro para poder llegar hasta aquí y saber que por no tomarse una foto o no tener el celular cargado, te puedan coger totalmente ilegalmente. Hace apenas un par de semanas que David fue liberado junto a su pequeña al sur de Arizona, pero antes de poder iniciar cualquier clase de proceso dentro del país, ICE le requirió cargar consigo un teléfono celular. Yo tengo una alarma en mi celular que me recuerda todos los sábados en la mañana tomarme la foto porque es una hora específica. Si ellos te dicen que en la mañana tiene que ser la foto, en la mañana la foto. En el dispositivo solo se puede acceder a la aplicación SmartLink, misma que monitorea la ubicación y el estado de su propietario, un método que representantes de albergues al sur de Arizona reiteran se suma a otras medidas de control migratorio, como los monitores de tobillo. Lo ven como un mal necesario, por decirlo de alguna manera. Saben que no es algo cómodo para ellos, sin embargo saben que va a ser necesario para poder continuar con sus procesos de solicitud de asilo. Y es que expertos en migración reiteran que negarse a este tipo de monitoreo podría traer consecuencias. Pero estarían violando los términos por el cual fueron dejados bajo confianza o bajo libertad de su propia cuenta. Inmigración podría decirles que están en violación y podían ser arrestados y llevados a un sector de detención en lo que procesan su caso de inmigración. Por lo que deshacerse del teléfono o no contestar los citatorios a tiempo no es una opción. Con tal de poder tener un mejor futuro para el hogar es muy sencillo cargar un celular o un grillete.